Soy de mi monte costero, soy de la barra del CLE, con un orgullo a parcero soy costero y de montiero. Yo soy tropero, tagüe, entre riano por demás, me vengo en la costa del CLE, de letro, pear y silbar. Tengo trompilla en mi flor, prenda embajada en la corus, morenito y silbador, pesturiao con moracú. No hay cuadrera de noeste, vuelo a mis fletes probadas, por corriente Santa Fe y hasta en la banda oriental. Descanso en el callejón o en un rincón de Lombú y bailo la chamarrita en el rancho El Azcairú. Muchos me han visto simbrar como para el zarandí. Yo soy vaqueano pa' andar, más pintado que un surumil. Soy prudente y atinao, malos entre veros luz. Por ahí me hacen recobao, como piedra y taturú. Rosario el tala me dio, firmeza pa' la mitad, y un corazón soñador, entre rial y nada más. Del Paraná al Uruguay, muchos me han visto pasar, silbando mi chamarrita de tropero montarás. El Paraná al Uruguay, muchos me han visto pasar, silbando mi chamarrita de tropero montarás.